Petróleos mexicanos informó que avanza en el restablecimiento del suministro de combustible por diferentes vías en los estados afectados, aunque se han generado retrasos en la distribución, hay suficiente producto para cubrir la demanda. A través de un comunicado la empresa aseguró que en el marco del Plan Conjunto del Gobierno para Erradicar el Robo de Combustible, apela a la comprensión y apoyo de la sociedad y hace un nuevo llamado para evitar compras de pánico. Sociedad, nuestras terminales de abastecimiento y despacho cuentan con los inventarios suficientes para satisfacer la demanda de la población, por lo que el país no enfrenta desabasto ni escasez de los productos. Añadió que las medidas que implementa el Gobierno de México buscan evitar mayores pérdidas económicas para la nación y acabar con la corrupción, es importante la colaboración de los mexicanos para denunciar todo acto criminal que ponga en riesgo la economía, integridad y seguridad de la población, finalizó el mensaje. Y por último recordó que, el robo de combustible pone en peligro la seguridad de las comunidades y el abasto a los consumidores, por eso, en el combate de este ilícito, es muy importante contar con el apoyo de la población. Sociedad, Sociedad México Sociedad, Sociedad México